Es que estoy usando una patica en cortito Ah, juega madre No, yo creo que O sea, aquí está bañado Yo creo que sí, no Fresco Listo Entonces Acuérdate que no es Pararte posando Sino que realmente estás actuando Incluso me parecería chévere Que estuvieras en movimiento Que estuvieras como, no sé Pensemos en lo que estábamos hablando ahorita Estabas, no sé, esperando a entrar A la clase Entonces es muy normal No puedes estar posando Es como un paradito Común y corriente Medio inocente ¿Listo? Entonces eso es lo que vamos a buscar Mira, es que ahí estás natural Yo creo que así como estás Es perfecto Entonces hazte donde te diga No te puedes mover mucho Ajá Sí, coge o Yo creo que te puedes quitar la mano ¿Sí? Sí, deja la mano abajito Ah, sí ¿Te quítate el reloj? Sí, quítate el reloj Aprovecha cuando estás en el colegio Pero en el colegio Entonces En el 11 Sí Sí Eh, sí Buen punto Yo creo que no Pero ya está No, no, no No, no Uno en el 11 ya es que lo máximo Pega la rodilla un poquito A ver, veo Eso es así Vamos a ver Ajá Mira que así como estás Pasa, está chévere ¿Así? Y gira un poquitico para acá Ajá Trata de mirar un poquito para arriba Sí, pero Este es tu lado Entonces Trata de mostrarme siempre Solo un poco Para que no me quede de frente siempre ¿Vale? Eso Vamos a ver Mira un poquito más hacia arriba No, tampoco Ahí Eso ¿Qué? Eh Te la gusta las cosas que aceptan Otra raíz en las piernas ¿Cierto? A ver A ver Pero eso me gusta Esa sonrisa Sí, es que era un vestido De mamá Tico en la lenta Sonríe Así que Ajá No se te ve más No, pero me gusta la mía Esa está chévere Sí, me gusta la idea Sonríe No, síguelo haciendo Síguelo haciendo No me cambio la pose Ajá Ahí, mira Cuando miras hacia abajo Ya no estás soñando Listo Entonces este es La super alegre Ajá Es super fresco Un personaje relajadísimo Listo ¿Aquí me dejo esto? Sí, ahí está bien Me gusta Me pare muy bacano que estás jugando con las tiras Eso está muy chévere Sí ¿Y eso? Ajá Ajá La última Esa es la rera Ajá 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 Sí, pero sí necesito más ese componente cómico Ajá 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 Porque se supone que eso es lo que estamos haciendo Ajá 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 Entonces, por ejemplo, no juegues con las dos al mismo tiempo Ajá Juegas con una y la otra dejas abajo Ajá Ajá Ahora ya estamos con una sonrisita Eso, eso Ay, mi madre Ujito, no puedes parar Le iba a decir Le iba a decir algo Y como que ¡Ah! Lo hizo Hace, hace, hace Hace Y, pero la sonrisa que Se ve No, esto es No, horrible Espérate que estoy como probada No, mira, esto me gustó Es especial Es especial Eso y... No, eso me gusta Eso me gusta Es que está muy plana ¿No? Sí, es que esto es un poquito más Es precioso No, en serio a mi Esa aguanta Pero puede natural y... No puedo decir No te gusta? Las sonrisa, a veces me se van mal los ojos Pero en el que esto es... Pero en el que esto es... ¿Cómo va a ser para salir en todas las cosas? En la cara grande Por eso todos los personajes son diferentes Pero hay que ayudarte Porque literalmente Es la cara Toca que te lleves y que cambias Y hay un tema también que tienes que tener en cuenta No necesariamente te tiene que gustar la sonrisa Sino que... Es el personaje O sea, el personaje es así Y eso es lo que tiene que hacer Y tienes que olvidarte ya de tu gusto personal Y pasar realmente a lo que tienes que transmitir Entonces ahí es muy importante Entonces ahí es muy importante ¿Listo? ¿Ahí dónde estás? Eso Este personaje es entonces elegante Pero puedes aprovechar Para que te veas como... La vieja súper linda Súper profesional Pero también es como medio sensualonga Pero nada malo No es de mala Sino de niña buena ¿Listo? Para que lo separemos de la mala ¿Y por qué? ¿Por qué es que merece? Yo desde el vestido negro Tengo un jugador Tengo algo como... Tengo algo como... Todo esto Quisiera ser lo mismo Pero... ¿Pero si te llamó mala? Claro Eso es típico en la mala No, en esta Pues como... Como que tuerza un poquito El cuerpo Como que cruza las piernas Que te tuerzas mucho Ajá Eso Y si... La sonrisa Aquí es necesaria la sonrisa Para separarla de la mala No tan fuerte No tiene que ser tan fuerte Porque esta ya es una... Es una señora más grande Pero si es... No seria No es seria Es que tiene una cara de seria Eso, mira, así Eso está interesante Que lindo Me gusta como te ves El cuadro Si, el pelo se ve muy... Ah, es que por este lado Me han dicho Muéstrame siempre el... El lado donde tienes la cola Entonces me muestra este lado Si vas a cambiar Te pasas la cola para allá Eso, tres, dos, uno Sonríe Ahí, ahí estas bien Eso Ese es el punto A ver... Por la segunda del visto Ah Ahí Pero no tanto, ¿no? Ahí Pero no tanto, ¿no? Vi que ibas a hacer como esto Si juegas con la blusa también Pero la cara Como más provocativa Estas provocando a la cámara Trata de entornar los ojos ¿Vale? Lo de la boca que te estaba contando ahora, Mara Eso es vital ¿Listo? No tenla cerrada Si no, un poquito abierta Si no, un poquito abierta No hay frente Dame un ladito Cualquiera de los dos Eso Esos son bacanas Mira, Al Yo en esta cara Te veo más inocente Que sensual ¿No te parece? Si Entonces Tienes que tratar de verte más Como provocadora Exagéralo Exagéralo muchísimo Ese me gusta ¿Pero no te sale bien? No, no, no te sale bien No, porque te quita cintura Donde las pones te quita cintura Aquí necesitamos que se vea mucho ¡Esta! ¡Esta, mami! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahora lo miremos Es que de frente no se eche, veré siempre para un lado o para el otro Pero no totalmente del lado Es como... ¡Ajá! Y... Cuéntate de la linea, ajá. No es como más suavecito. Baja un poquito la mano. Eso. Ahí tenemos una chair. Lo que pasa es que, como la camisa es blanca, se ve mucho más blanca que tú y te hace efecto de que no eres tan blanca. Exactamente. ¿Listo que tú? Ahí me gustan. ¿En serio? Ponete la de colegiola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ay, Dios mío. Ustedes resulta que... Ah, bueno. ¿Ya? Sí. Y aprovecha. Eso. Y hace un poquito para allá. Eso. Eso. ¿Puedes cambiar la mano que tienes que estás haciendo esto? ¿Cambiando? Ajá. Pone E. Eso. Ajá. No, sí, ¿cómo estás? No, sí, ¿cómo estás? Eso. Brutal. Puedes hacer una sonrisita de mala. Como que, o sea, tener la maldad en la cara. Ajá. Es la maldad. O sea, ya sabes lo que vas a hacer pañarle la vida a alguien y te encanta. ¿Con la mano en la cara encima? No, con ese vestido no. Tienes que mostrármela más. Eso estaba chévere, ¿no? Pero la mano encima. Es que... Bueno, no, no, no. Mala. O sea, no era hechizada. O sea, en ningún otro papel te río como el de mala. en esta cara me gustó en la santillita como esto es rebelde no eres linda eres medio malosa no eres malvada sino como malosita pero puedes sonreír listo ya las poses no son no son tan estáticas sino que vuelve a jugar mucho con el cuerpo si puede ser pero no demasiado es como como medio eso eso que estaba haciendo es interesante y cosas así a ver qué tal vamos a sacar la lengua eso entonces eso está interesante pero no te lo llegas hasta allá sino aquí cerquita y eso está bacano y bien pues Tienes una blusa cortica Y un shortcito Con los que puedes jugar como haciendo Esto también Algo común Como uno puede escogerte El pantalón de los dos lados Y hacer esto ¿Qué vas a hacer? Yo mirar el espejo Si quieres hacer ¡Gracias!